en esta oportunidad vamos a aprender a cómo crear un menú lateral interactivo en su documento de microsoft excel este menú lateral no va a necesitar de macros ni programación lo vamos a hacer de una manera súper sencilla para que ustedes puedan crear este tipo de menús lateral que yo le tengo acá a la izquierda bien miren son cinco botoncitos principal cliente producto ventas y compras ustedes pueden agregar los menús que deseen de repente estos cinco son muy pocos acá les voy a enseñar cómo pueden agregar n se podría decir menos bien yo voy a dar un clic por ejemplo en clientes y miren como ya me cambio de hoja le doy en productos me cambio también de hoja ventas compras y así sucesivamente yo puedo navegar miren puedo navegar por las hojas de excel este es el menú que vamos a aprender a crear el que está acá bien puede cambiar de color puede cambiar de icono puede cambiar el tipo de fuente etcétera bien eso es lo que vamos a hacer el día de hoy pero antes por favor si este vídeo te gusta suscríbete a nuestro canal dando un clic donde dice suscribirme y activando la campanita para que no te pierdas ninguna novedad bien vamos a comenzar ahora sí con esto yo voy a abrir un excel en blanco lo vamos a hacer desde cero viene a casa mi excel vamos a esperar unos segundos y ahora sí lo primero que voy a hacer es guardar miren voy a guardar archivo guardar como examinar y lo vamos a guardar bueno en la ubicación que ustedes deseen yo le voy a poner en escritorio y por acá voy a poner por ejemplo menú excel 2022 le doy guardar y ahora sí vamos a trabajar bien para que el menú resalte un poquito más y se vea grandecito no se vea muy pequeño yo le voy a poner un pequeño zoom acá a la derecha inferior miren le voy a dar en el más le voy a poner 210 creo que ese es el mismo que trabaje acá sí con 210 de zoom vamos a trabajar para que el menú se vea más grande ahora sí los colores como les había dicho pueden variar de acuerdo a nuestro gusto yo por ejemplo me inspire miren puse acá en google.com puse menú lateral me fui a imágenes y el que me gustó fue este miren este que estoy observando básicamente este menú es la inspiración del menú que tenemos acá no ustedes obviamente le pueden hacer de repente más bonito bien lo que voy a hacer acá es lo siguiente miren yo voy a abrir el power point solamente miren voy a cerrar este voy a abrir el power point solamente para se podría decir localizar los colores miren es una presentación en blanco no necesitan saber power point no necesita pero yo quiero los colores miren lo que voy a hacer es guardar esta imagen o le voy a copiar imagen y voy a ir a power point le doy control v lo pego y acá está yo quiero estos dos colores el rojo y el fondo negro entonces me voy a la pestaña insertar vamos a ir a formas y elijan cualquier forma yo voy a elegir la rectangular voy a una control c control v dos colores miren acá voy a dar dos veces clic en la primera forma van a ir a formato de forma formato de forma relleno de forma y vamos a ir a cuentagotas esta herramienta cuentagotas no lo tienen ni word ni excel es por eso que entra power point miren doy un clic acá y fácilmente identificó el color miren ya está el primer color vamos nuevamente a la segunda forma formato de forma pestaña formato de forma relleno de forma cuentagotas y voy a elegir el color rojo ahí lo tengo miren ya tengo los dos colores que voy a utilizar bien los seleccionó los dos control se los copió y ahora sí los llevo a excel aquí este estos son los colores que yo voy a utilizar le voy a quitar el contorno miren dos veces clic formato de forma contorno de forma sin contorno un clic acá contorno de forma sin contorno bien lo que vamos a hacer ahora es miren vamos a hacer lo siguiente vamos a dar un clic en en esta forma que estoy seleccionando en la marrón vamos a ir a ver a ver a ver a ver si a inicio no perdón formato de forma miren formato de forma nuevamente relleno de forma y miren vamos a ir acá a más colores de relleno un clic y luego de eso lo único que voy a hacer es darle en aceptar miren de esta manera si vuelvo a relleno de forma ya me aparecen colores recientes o sea el excel ya acaba de tomar este color como reciente ahí lo tengo lo mismo hacemos con el color rojo miren doy un clic nos vamos a formato de forma lo voy a relleno de forma y me voy donde dice más colores de relleno y le doy en aceptar de esta manera ya tengo miren los dos colores con los que voy a trabajar acá están en colores recientes no solamente hasta el momento todo lo que hice fue capturar estos dos colores con la ayuda de power point y después tomarlo como colores recientes en excel ahora si miren selecciono todo miren seleccionó todo la columna a y vamos a ir a inicio ya que en relleno miren a que en relleno colores acá miren ya aparece colores recientes le doy un tengo acá a la izquierda mi primera barrita lateral bien lo que vamos a hacer ahora es insertar a ver a ver a ver a ver a ver si vamos a insertar el color rojo vamos a dar un clic en insertar vamos a ir a formas y una forma rectangular acá lo tengo más o menos le vamos a dibujar miren se podría decir el ancho de las celdas y así es casi lo de ese no miren que sobresalgo un poquito más también podrían utilizar con bordes eso ya depende de cada uno dos veces clic contorno de forma sin contorno relleno de forma y vamos a decirle que sea este relleno un clic acá bien ahora sí ya tengo mi barrita y voy a borrar voy a borrar todo esto lo que voy a hacer a continuación miren lo que voy a hacer a continuación es crear las hojas este se va a llamar principal en la segunda hoja se va a llamar vamos a ponerle que sea ventas a ver que sea por acá compras que sea por acá productos y que sea por acá a ver que más podríamos poner ventas compras productos a ver vamos a ver qué más le puse compras ventas y clientes y vamos a poner la última hoja como clientes a ver clientes bien ahora sí voy a ir a ventas miren ventas también le voy a poner a todos el mismo zoom 210 el mismo zoom a todos ok podríamos también de repente duplicar la hoja para no estar haciendo esto en cada hoja no eso ya depende de cada uno pero yo lo estoy haciendo en cada hoja bien ahora sí 210 miren solamente estoy aplicando zoom venimos acá y lo que vamos a hacer ahora es miren voy a pintar un grupo de celdas le voy a poner por ejemplo este color para solamente para distinguirle bien vamos a venir a inicio insertar pestaña insertar vamos a venir a formas y vamos a elegir cualquier forma nuevamente la rectangular esta forma va a ser para el texto miren lo dibujo clic derecho editar texto y por acá voy a poner la palabra principal a ver muy grande muy grande y muy mucho alto no a ver aunque me parece que está bien el principal dos veces clic relleno sin relleno contorno sin contorno ahí lo tenemos al primero principal venimos a insertar nuevamente pestaña insertar pestaña insertar vamos a ir ahora sí a icono iconos damos un clic en iconos y vamos a buscar nuestro primer icono vamos a poner por ejemplo casa como es la principal y elegimos cualquiera de ellas miren por ejemplo voy a elegir este con su arbolito le doy en insertar esperamos unos segundos acá está dos veces clic le vamos a vamos a ir al inicio a ver perdón dos veces clic formato de gráficos y formato de gráficos relleno de gráficos y le vamos a poner el color blanco ahí lo tenemos lo hacemos más pequeñito a ver más o menos que quede ahí no ahí podría ser bien lo que vamos a hacer a continuación es agrupar bien vamos a agrupar me voy a dar un clic miren a ver perdón perdón a ver voy a venir acá y con la tecla control miren con la tecla control vamos a seleccionar los dos miren primero selecciono uno presiono la tecla control selecciono el texto le doy clic derecho y le damos en agrupar agrupar si se preguntan miren ahora ahora es un solo grupo si se preguntan por qué puse este fondo marrón porque miren si sacó el el menú afuera miren se desaparece ok se desaparece y de esa manera para guiarnos porque después lo voy a borrar para guiarnos lo único que hice fue ponerle este fondo oscuro bien vamos a venir acá le vamos a traer miren nuestro primer menú se va a llamar principal voy a copiar control c control v le voy a poner más abajito control c control v son cinco botones a ver control c control v 4 control c control v y ahí lo tengo a los 5 bien ahí están los 5 miren acá lo que vamos a hacer lo primero es vincular vamos a vincular a todas las hojas le voy a dar miren clic a cada menú clic derecho vamos a dar en vínculo mire acá está vínculo clarito dice vínculo un clic y vamos a poner la principal esta es la principal le damos en aceptar vamos a ir al segundo menú damos un clic damos un clic seleccionada seleccionamos a todo clic derecho le damos en vínculo le dan un clic en la palabra vínculo no un clic acá la flechita ok vínculo un clic y le damos en ventas aceptamos un clic en principal nuevamente clic derecho vínculo este se va a llamar compras le damos en principal un clic clic derecho vínculo este se va a llamar productos aceptamos y miren principal clic derecho le damos en vínculo y este se va a llamar clientes aceptamos ahora sí vamos a pasar a miren vamos a dar un clic derecho clic derecho para poder editar este se llama miren cómo se llama este se llama ventas a ver ventas a ver ventas y ventas ahí lo tengo clic derecho en el siguiente y este se llama este se llama a ver se llama compras vamos a dar clic derecho en el siguiente y este se llama productos productos y a ver miren me quedó un poquito pequeño más allá este es clic derecho ojo clic derecho si no se va a activar el clic él se va a ir a la hoja ok y este se llama clientes ahora vamos a cambiar los iconos miren nuevamente lo mismo clic derecho das un clic a ver miren ya me cambio ya me cambio a ver un clic derecho sí y acá miren recién ok miren ahora sí tenemos que seleccionar solamente solamente el icono damos un clic en el icono a ver a ver a ver no me va a permitir creo que no me va a permitir a ver recién miren con clic derecho ok miren seleccionan el icono seleccionan el icono con clic derecho y le damos cambiar gráfico miren cambiar gráfico y acá seleccionamos de iconos un clic en este caso es ventas vamos a poner ventas a ver qué nos ofrece voy a poner por ejemplo este hombrecito insertar ya me cambio voy a comprar lo mismo a ver un clic derecho clic derecho miren clic derecho con puro clic derecho si no se activa para que se vayan a otra hoja y le damos a ver a ver cambiar gráficos y de iconos y acá este es miren estas compras le damos compras y vamos a seleccionar por ejemplo a ver cuál nos gusta vamos a poner este ok insertar nuevamente acá en productos clic derecho en productos clic derecho en el icono cambiar de gráfico de icono y acá nosotros vamos a poner por ejemplo este le voy a poner insertar vamos al siguiente clic derecho miren primero en la en el texto después en el icono cambiar de gráfico de icono y éste se va a llamar clientes a ver que nos ofrece clientes vamos a poner este insertar miren y hasta esto ya está funcionando ojo a pero 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 lo que vamos a hacer es vamos a copiar vamos a copiar a toda la columna seleccionamos toda la columna damos un clic en la control c y nos vamos a la ve ventas copiamos control v vamos a compras control v nos vamos a productos control v nos vamos a clientes control v ahí lo tenemos a ver vamos a ver miren si nos vamos a ventas ya cambio miren ya está cambiando fíjense acá miren fíjense acá vienen acá bajito se le doy por ejemplo producto miren está en la hoja producto como lo diferenciamos con esta barrita roja miren vamos a ponerle a ver vamos a enviarle un poquito más alto vamos a enviarle atrás clic derecho enviar al fondo ok miren enviar al fondo un clic enviar al fondo pero vamos vamos por hoja principal ya lo tenemos que es este principal vamos a copiarlo control c vamos a ir a ventas control v y lo vamos a poner vamos a enviarlo al fondo miren clic derecho enviar al fondo vamos a ir a compras control v clic derecho enviar al fondo ahí lo tenemos a ver ahí está productos control v y productos clic derecho enviar al fondo nos vamos a clientes control v clic derecho enviar al fondo donde está enviar al fondo acá lo tenemos no ahí está bien ahora si nos vamos a ventas ventas compras productos clientes miren cómo ya va funcionando de una manera muy bonita no hay lo tenemos principal podemos eliminar esto ya nos vamos a inicio relleno sin relleno bien qué pasa miren si nos vamos a la derecha desaparece no si no quieren que esta columna desaparezca miren da un clic en la primera celda a uno y nos vamos a vista pestaña vista y acá a la derecha dice inmovilizar damos un clic y podríamos decirle inmovilizar primera columna acá miren de esa manera nunca va a desaparecer por más que en la barrita horizontal se vayan a la derecha bien de esa manera el menú no desaparece miren vamos a ir a ventas compras productos clientes si quieren que se vea aún más bonito miren acá en vista pueden deshabilitar línea de cuadrículas y encabezado de esta manera ya se va a ver miren pero tienen que hacerlo en todas las hojas compras en todas las hojas deshabilitan todas estas dos opciones líneas de cuadrícula y encabezado lo quitan el check miren y ahora sí ya lo tenemos por acá no vamos a poner por ejemplo miren en principal vamos a poner a ver a ver algo vamos a poner acá menú principal para diferenciarlo vamos a ir a ventas ventas vamos a poner acá compras vamos a poner acá productos vamos a poner acá clientes clientes bien miren principal ventas compras productos clientes miren ahí está bien y de esta manera fíjense como ya estamos navegando entre las hojas si quieren cambiar de color por ejemplo se van a ventas da un clic derecho dos veces clic formato de forma relleno y le podrían poner este verde vamos a ir a compras miren a un clic acá relleno voy a ponerle este azulito vamos a ir a productos un clic relleno le ponen morado vamos a ir a cada cliente es un clic relleno y le pueden poner por ejemplo este verde bien miren cómo va a cambiar de color si no hay producto compras ventas y principal bien esto simplemente es cambiar de color y listo bueno pero ya está el menú interactivo a la mano izquierda bien esto ha sido todo si te ha gustado el vídeo coméntame hazmelo saber si tienes alguna pregunta también escríbenos escríbenos en los comentarios yo me voy a quedar hasta acá nos vemos en el próximo vídeo